Música 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 Dale papá Arrancame nomás Música Música Que haces comiendote una bolsa papi Música Los british han lanzado en nuestro... Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta era algo un poco.. Me quedaba un poco aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No hay mucho que hacer ahí. Ah, hay tretas, amigo. Ah, hay tretas. 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 Si no hay nada de la TIEGABER Para defender el sector. Quedé atrapado. Ya estamos perdiendo boludo. Dale. Dale boludo. Dale boludo. Dale boludo. Calde. Dale boludo. Dale boludo. Dale boludo. Demasiado adelante. Açı maskeyi. Dayyari, gördünüz mü? Dayyari, gördüğünüz mü? ¡Suscríbete! ¿? ¡ 내일! ¡Bedaváı! ¡Bedavá! ¡的時候 sublet SD principalmente We have lost Objective Butter. That's a good idea. Wow, that's terrible, Bobby Dice. By power. We are losing Objective Apples. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Estoy llegando a esconderme! ¡Me mata el puto avión! ¡Nale! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué jodido que está, boludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos de vuelta con nada! ¡Ah! ¡Vamos de vuelta con nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hombres! ¿Los hombres ellos están? ¡Bienes de vuelta! ¡Nos hombres! ¡Suscríbete! 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 ¡Horrible! ¡Galamos! ¡Imperial Beast! ¡Suscríbete! ¡Este salvador de tierra ha sido maldito! ¡Pero será por nosotros una última vez! ¡Para que tengas vuestros ojos claros y tus manos en tus armas! Ah, queda una. Ah, y encima es acá. Fantástico. Ah, pero para, vamos a ver. Claro, vamos para allá. Vamos a ver. Objetivo. Hemos perdido el objetivo. ¡Ese me mató al que yo le tiré! ¡No! ¡No te digas, papá! ¡No, por favor! ¡No! ¡Es esa! ¡Es esa caga, por favor! ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! No te pierdas! ¡Wow! ¡EnPP net! ¡Tack! Hacen tus tiros a la izquierda, pero no, caen a la izquierda, claro. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Alredi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos tenemos que correr! Es importante que no nos caigan de los dos lados porque ahí estamos en el ordenador. ¿Por qué tengo esa arma? ¡Gracias por ver el video! Aunque los Estados Unidos fueron victorios en el Middle East, los problemas de victoria permanecerán a ser solucionados. Los ambientes, los promes y los abiertos de las maravillas se plantaron las seeds de nuevos conflictos que dominaran esta región por muchos años. ¿Qué es lo que? ¡Nos tenemos que ir a la noche! ¿Qué? Lástima que esto no tiene score, esa bolude, ¿no? O si, ah, si, o la otra vez no tenía, me parece a mí. Y ahí. Bueno, locos, ahí se ven, os juro que está todo.